En el corazón de la judería de Córdoba hemos encontrado el rincón más bello, eso nos dicen. Es la Calleja de las Flores, blanca y estrecha y donde solo unos pocos privilegiados pueden vivir. Vamos a ponerle rostro. La Calleja de las Flores, ¿sabes dónde está? Me han dicho que es una de las más bonitas del mundo. Me gustaría verla. La Calleja de las Flores, la más bonita de Córdoba, hay que venir a visitarla. ¡Qué bonita es la Calleja de las Flores! Inusualmente bella en el corazón de la judería cordobesa, nuestra Calleja de las Flores vuelve a ser recordada como una de las más bonitas del mundo. Esta calle no tenía ningún interés y mi padre lo que vio es la puertecita esta de aquí y le pareció que podía poner ahí un taller. Y en medio de esta preciosidad de calle encontramos un lugar en el que podemos rescatar las antiguas técnicas de trabajo del Guadamecí y del Cordobano. Carmen, con tanta mirada alrededor, ¿te puedes concentrar? Me puedo concentrar, estoy acostumbrada ya. ¡Qué tapiz tan precioso y tan original! ¿Qué es? Es un mapa de constelaciones. ¿En piel, en cuero? En cuero. ¿Y lo que tienes que hacer es? Lo que estoy haciendo ahora es sombrearlo, pero ya se ha repujado, se ha pintado y estoy dándole los últimos retoques. ¡Ay, mi horóscopo sagitario, qué mono! ¡Qué mono! Voy buscando a las hermanas Canals. Hola. Yo soy Sole. ¿Sole? Yo vení del mar. ¿Cuántos años aquí, en esta plaza? Pues 12, por lo menos 12. Vendiendo souvenirs. Sí, muchos souvenirs. Bueno, tenemos un poquito de todo. Por fin Córdoba ya respira por todos los rincones. Exacto, ya han vuelto a venir los turistas y ya tiene alegría. ¿Cómo late el corazón de la Calleja de las Flores? A 100%. En la Calleja de las Flores quedan muy pocos vecinos, pero Flora es todavía una de las grandes privilegiadas. Todo lo que sea, hacer bien para el turismo, ser atentos con ellos, saber pararte, sacar la basura cuando no te ven, todo eso. Y sobre todo dejarles paso, no estropear las fotos, todo eso nos hace, nos gusta hacerlo, porque queremos mucho la calle y claro, pues quieres que sigan viniendo. Este es uno de los rincones más fotografiados del mundo. Córdoba es muy bonito. ¿De dónde venís? ¿Brasil? Brasil, Brasil. ¡Ole, ole! Gracias. De Chile, padre e hijo, ¿os he visto emocionados en esta Calleja de las Flores? Estamos felices, una belleza ciudad. Llegamos ayer, sabíamos muy poco, tomamos un tour hace un poquito y vimos esta calle, es una belleza, sí que había mucha gente. Esa sonrisa y esa carita es que os gusta el lugar, os gusta la ciudad. Sí, sí. ¿De dónde? Somos de Galicia. Viajando en esta época del año con el bebé. Sí. Es la mejor época para venir a Andalucía, ¿no? En verano tenéis fama, hay mucho calor, ahora estamos encantados. ¿Y esta Calleja de las Flores? ¿Qué os inspira? ¿Más amor? Acabamos de llegar y nos está encantando Córdoba. ¿Y la Calleja? Muy bonita, es muy bonita, sí, sí. ¿Para volverse a enamorar de todo? Sí, después de 14 años ya. ¡Viva el amor!